Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de titulares del Diario Panorama. Mi nombre es Verónica Valeria de Meda, te iniciamos con la ronda informativa. Este viernes inicia el dispositivo Semana Santa Segura 2012 con la participación de más de 11.000 funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad del Estado. El general José Dionisio Goncalves Mendoza, jefe del Core 3 de la Guardia Nacional, informó que en el suelo se activarán 61 puntos de control. Se desplegarán 500 vehículos entre motocicletas, aeronaves y lanchas. Aseguró también que hay 9 playas y 13 balneros aptos para el disfrute de los temporadistas. Alberto II Chávez, un carpintero de 44 años, fue asesinado de 3 disparos en el barrio Pueblo Nuevo Bolivariano de San Francisco a las 8 de la noche de este martes cuando se encontraba en el abasto de su padre. Autoridades policiales investigan el entorno del fallecido. El venezolano Félix Hernández lanzó durante 8 entradas y permitió solo una carrera. Los marineros de Seattle vencieron este miércoles 3 a 1 a los atléticos de Oakland en la apertura de grandes ligras en el domo de Tokio, en Japón. El rey abrió por Seattle, pero tras 8 entradas de labor, con 5 hits, 6 ponches y sin obsequiar boletos, dejó su efectividad en 1 a 13. Jennifer López llegará a Venezuela para traer su música. J-Love abrirá su gira latinoamericana en Caracas el próximo mes de junio. Así lo informó la productora Evenpro durante una rueda de prensa realizada la tarde de este miércoles en Caracas. Estos fueron algunos de los titulares de las informaciones que usted podrá leer en nuestra edición impresa de este jueves. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Diario Panorama, en Facebook, Panorama Web, y estar informados minuto a minuto a través de nuestro portal www.panorama.com.be. Mi nombre es Verónica Valera, que pasen buenas noches.